¡Vamos! 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 enriqueca cuando la llevo vivo a la ciudad andale vieja sucia la carreta si no te subes te voy a dejar pero que todos ustedes queres ver el finito prosiguitos en la carreta la jalan los bueyes a donde quiera que vamos los dos en la carreta la jalan los bueyes a donde quiera que vamos los dos si Cuando contamos con una teclota Encaramados y en el camino Mi cumbre vieja rebota y rebota Y yo gozando yendo de emoción Pero en regreso me me hace enojar Porque los bueyes no quieren calar Y yo gozando yendo a la arrocha Y por esta cuello se murió salita No lo conoces es que les ve Quiero que no te pase ni despide De la carreta, la gala, los bueyes A donde quiera que vamos los dos De la carreta, la gala, los bueyes A donde quiera que vamos los dos Ya no tengo carreto niña, no tengo ni carreta Ya se me anillo mi buey, ya se me fue mi vieja Todo eso me pasó por andar de vacilón Porque, porque me salió la coqueta Que le dijo a mi abrigueta que da yo a su adoración Porque no es falta que ella te está me robando Ya no tengo carreto niña, no tengo ni carreta Ya se me anillo mi buey, ya se me fue mi vieja Ya se me anillo mi buey, ya se me fue mi vieja Todo eso me pasó por andar de vacilón Porque, porque me salió la coqueta Que le dijo a mi abrigueta que da yo a su adoración Que ya después de aquella fiesta Me robaron la carreta y la gala Ahora ya no escucharé Lo que no te se me quito Pues si nada me quedé De que no se me solito Ahora ya no escucharé Por lo tanto tengo su espelda Y que no me largo me quedé Ni que niña te precipita en ti Venga mi fuerza Venga mi fuerza ¡Venga mi fuerza! ¡Manchito, mi abonnés Muy maldito, mi abrigueta ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!